Voy a perder la casa Voy a perder la cabeza por tu amor Porque tú eres agua, porque yo soy fuego Y no nos comprendemos Yo ya no sé si he perdido la razón Porque tú me arrastras, porque soy un fuego De tus sentimientos Cuando yo creo que estás en mi poder Te vas soltando, te vas escapando De mis propias manos Hasta ese día que tú quieres volver Y otra vez me encuentras Enfadado y triste Pero enamorado Voy a perder la cabeza por tu amor Como no despierte de una vez por siempre En este falso sueño Y al final me aclaro que te estás burlando Que te estás riendo En mi propia cara Mis sentimientos De mi corazón Voy a perder la cabeza por tu amor Si te quiero y quiero De esta forma loca Que te estoy queriendo Yo no soy la roca Que golpea la ola Soy de carne y hueso Y quizás mañana Oigaste mi boca Vaya usted con Dios Procuro olvidarte Siguiendo la ruta De un bajado herido Procuro alejarme De aquellos lugares Donde hemos quisimos Enredo en amores Sin ganas ni fuerzas Por ver si te olvido Y llega la noche Y de nuevo comprendo Que te necesito Procuro olvidarte Haciendo en el día Mil cosas distintas Procuro olvidarte Pisando y contando Las hojas caídas Procuro cansarme Llegar a la noche Apenas sin vida Y al ver nuestra casa Tan sola y callada No sé lo que haría Lo que haría Porque estuvieras tú Porque siguieras tú Conmigo Lo que haría Por no sentirme así Por no vivir así Perdido Lo que haría Porque estuvieras tú Porque estuvieras tú Porque siguieras tú Conmigo Lo que haría Por no sentirme así Por no vivir así Perdido P Wayne Porque estuvieras tú Y al ver nuestra casa Lo que haría Lo que haría Lo que haría Lo que haría Por no vivir así Lo que haría